¡Y que se escuche ese grito a ella! ¡No los escucho! ¡Que se escuche ese grito a ella! Talento, sensualidad, proyección y fuerza musical es... Daniel Congre A partir de ahora, cerca de ti El Bombón Asesino El Bombón Asesino ¡Y a ver ese grito! ¿Y quién quiere ver Daniel Congre esa noche? ¡Bien! ¡A la hora de la noche! ¡A la hora de la noche! ¡Y dice compadre! Y ahora vamos a ver, fuerte el aplauso Vamos a chorar, hermosura Muerte el aplauso Yo no pensé que me hubiéramos pasado Y yo no me lo confuse Y salí al principio con mi corazón No es el único amor que yo contuve Estar en cuando me estuve ¡Ven a saber! Tú me abandonaste, me presentó Me dejaste con una vida que es muy rica Lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche Noche tras noche Ahora soy yo Y te iré feliz Dorme en un hogar Cuando te pedí Después, después yo te diré Y te perdoné Y no puedo ser Que nada por ti Que nada por ti Que nada por ti Con el tiempo Alimentamente abandonado Ahora vives Infeliz y desgraciado Tú solo Muy triste Te dejaron Y sin dinero Sería difícil No va a caer Sin sentirse Si, si, si No va a caer Todo por casarse Por nunca arriba Hoy saben que el dinero No es la vida Y la felicidad Te lo voy a dejar Es comprendido Es comprendido Y a ver que se escuche Ese grito Y quien dijo que no Estaba en mi momoga Decirlo esa noche Compadre A ver ese grito Para el dinero Oiga Claro que si Compadre Por ahí seguimos A ver ese grito De los hombres solteros Oiga No se escucha Compadre Grítenle sin miedo Que nos cachetea La vieja Compadre A ver ese grito De los hombres solteros Oiga Listo ¿Cómo están? Buenas noches Es un gusto Estar aquí Con todos ustedes Gracias por estar aquí De verdad Gracias por su cariño Gracias Los quiero mucho Y esta noche Quieren divertirse ¿Verdad? Tenemos mucho calor humano Así que eso es muy importante Y quiero Que empecemos Y continuamos Más bien con esto Que dicen más o menos Así Llegan Tu tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante y mi amor Chiquitito Y aunque trato de olvidar Tanto día te extraño más Las noches sin ti Agranan mi soledad A veces he estado a punto de ir y de buscar Dime qué cosa me hiciste Y no te puedo olvidar Y me dijeron esta vez Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción No te quiero que te encuentres Espero que tú Al escúchala te acuerdes de mí Yo como te acuerdes de ti Muchas gracias ¿Y dónde están los mexicanos servosos?